Gente, recordad que en la tienda de juegos de Fortnite, en apoyo a un creador, podéis usar el código SIN SANGRE Que apoyáis muchísimo al canal y os lo agradezco un montón Así que chicos, ya sabéis, usad el código SIN SANGRE Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os enseño cómo conseguir la variante de sombra o de espectro de la skin de Midas Básicamente gente, para conseguir cualquiera de los dos aspectos necesitamos entregar un arma legendaria En un buzón de entrega de sombra o en un buzón de entrega de espectro, ¿vale gente? Los dos modelos que tenemos chicos de skin serían básicamente estos de aquí Vosotros los elegís, realmente los dos son bastante parecidos y los dos realmente a mí por lo menos me gustan, ¿vale? Tenemos aquí la versión de sombra, que es completamente negra, obviamente Y la versión de sombra, que es prácticamente blanca entera O sea, vosotros los elegís chicos Yo literalmente los dos super igual, incluso me llegaría a gustar más esta versión que ninguna otra Lo único que eso sí, en todas las vemos directamente ya con el color dorado Midas Así que gente, os voy a enseñar cómo completar este desafío lo más fácil y lo más rápido posible Para ello chicos, nos tenemos que meter dentro del modo resfriado de equipo Ya que salen armas de rareza azul, o decir raro, épico o legendario directamente Así que vamos al modo resfriado de equipo chicos Nos dirigimos chicos, por ejemplo, a Alameda afligida, ¿vale gente? Antes de irnos por donde encontremos cualquier arma, ¿vale? Y como podéis ver, dentro del modo resfriado de equipo Nos dan directamente 150 de cada uno de los materiales, ¿vale? Por eso digo que es muy importante que metáis directamente dentro de este modo Para conseguir, básicamente, completar el desafío lo más rápido posible Mira, nos acaba de salir un objeto épico Para este objeto épico lo que tenemos que hacer es conseguir 200 de cada material, ¿vale chicos? Como podéis ver, en resfriado de equipo salen muchísimos materiales Necesitamos solamente 200 de cada material para mejorar directamente de épico a legendario Y de raro, como sea el caso de entrar en resfriado de equipo y no encontrar ningún arma épica Necesitamos total 150, ¿vale? O sea que tendríamos en total 350 de material si no encontramos ninguna arma épica para mejorar, ¿vale? Así que chicos, tenedlo en cuenta, ¿vale? Aquí dentro, gente, encontramos la máquina, ¿vale? Justamente aquí, la máquina de mejora, ¿vale? O sea, mejoramos esta máquina, el objeto aquí De épico a legendario, como os he dicho, 200 de material Y una vez mejorado, de hecho se me ha completado el desafío y todo Aquí detrás encontramos justamente el buzón de entrega de sombra, ¿vale? Gente, justamente aquí Vale, justamente aquí Y aquí, chicos, encontramos el buzón de entrega de espectro Relativamente cerca y bastante fácil de completar cualquiera de este desafío Directamente si caéis en una lameda afligida, ¿vale? Como podéis ver, justamente aquí, chicos Así que nada más, gente Espero que el vídeo os haya servido Si es así, recordad reventar ese botón de like Suscribir lo que no estéis Y ya saben, gente, usar el código sin sangre En la tienda de objetos de Fortnite Que ayudáis y apoyáis muchísimo al canal Nos vemos, chicos, hasta el siguiente vídeo Adiós